Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer, bueno, tejí una dama de la corte rusa. Este es el musical de Anastasia. Vean el detalle. Mide 32 centímetros desde la corona a los pies. Espero que te guste. Espero que lo compartas con las personas que les gusta tejer igual que nosotros. Vean la parte de atrás. Todo tiene detalle. Espero que te guste. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrita, que te animes a suscribirte. O bueno, suscribirte si es él o ella. Porque ahora sí me siguen muchos chicos. Y espero que te animes a suscribirte. Y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Espero que te guste. Y nos vemos. No, más bien. A continuación, doy la lista de materiales. Hoy comenzaré a tejer a una muñequita de la corte rusa del musical de Anastasia. Este, no tiene nombre el personaje, pero sale en el musical. Y forma parte de la corte rusa de la emperatriz. Entonces, se me hacen muy bonitos los vestidos rusos tradicionales. Entonces, voy a hacer este. Este es un pedido. Ahora sí que sí es un pedido de un cliente. De la misma chica que me pidieron las otras muñecas. Entonces, voy a hacer la muñequita del mismo estilo para que queden igual todas. Este, necesitamos estambre angorita. Si tú no tienes angorita, puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Puedes utilizar esta estambre abuelita, que casi es el mismo grosor. Vamos a necesitar estambre color carne y color blanco. Este, todo el traje está hecho con esos colores. Y lleva toques en tono rojo, que ahorita les explico. Y en algunas partes voy a meter estambre cristal blanco y rojo. Y voy a mezclar el blanco con el estambre blanco normal. ¿Ok? Eso es en las partes del vestido. En la corona que lleva. Ah, vamos a usar gancho del número 3. ¿Ok? Este, unas partes de la corona van a ser hechas con cartón. Y voy a forrar la corona. Es que está muy extraña la corona. Es como una gotita bien rara. Y lleva el vestido y la corona. Llevan este tipo de encaje. Este sí es importante para que luzca el vestido de la muñeca. Y la corona. Bueno, necesitan fácil como unos 3 metros. Yo tengo más. Pero este, ahorita nada más saqué este para mostrárselos. Pero necesitas como unos 3 metros. Sí se va a ocupar muchísimo. Vamos, si tú tienes encaje grueso, como de unos... 8 centímetros, estaría fabuloso. O si tienes uno más delgado, pues yo voy a hacer esto como lo hice con la emperatriz. Unir tiritas para que quede el velo. ¿Ok? También necesitamos eso. ¿Qué más necesitamos? Necesito dos botones o dos ojos de 1.5 centímetros de diámetro. En color negro. Me van a decir, no lleva cabello. No. Este, la corona cubre toda la cabeza. Es que está raro. Pero eso lo van a ver. Miren, yo tengo poquitas perlitas. Son perlitas como de un milímetro de diámetro. Este, voy a meterle este Shakira en color blanco combinada con estas. Para que queden en la corona. Porque las trae colgando. Entonces, voy a necesitar también Shakira en color blanco. Sí van a necesitar muchas. O sea, sí les conviene comprar el millar. Para que les alcance. Porque si no, lleva muchos colguijitos así. También necesitamos Shakira en color rojo. Porque lleva un collar en color rojo. Ok. Este, no las saco porque... Es que... Como están en... No las puedo poner en algo para que las vean. Pero son Shakiras. Entonces, este... Necesitamos piedritas en color rojo y plateado. Y necesitamos florecitas. Nada más que no tengo muchas flores. Entonces, yo las voy a reemplazar con las... Piedritas y las flores las voy a tratar de poner... En los lugares más estratégicos. Que nada más tengo dos. Sí, este... Este tipo de muñeca sí es cara. Porque la verdad sí es mucho el material. Que se necesita. Y entonces, voy a comenzar tejiendo la base del cuerpo. Que es en color blanco. Y lo demás lo voy a ir tejiendo poco a poco. También necesitamos... Piedritas en dorado para los aretes. Bueno, no son aretes. Son como algo colguijes que traen el... En el... Este... En la corona. Entonces, también lo necesitamos. Y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo los brazos. Porque lleva guantes. O sea... En sí nada más carne va a ser las piernas. Y... La cara. Pero lo demás va en color blanco. Los brazos. Los zapatitos también los voy a hacer sencillitos. Este... En color blanco. No se ven en el traje, pero... O sea, no se ven en la muñeca. Pero este... Los voy a hacer en ese color. ¿Sale? Espero que te guste. Y que... Este... Te sirva mi tutorial. Ok. Miren. Esta es la manguita. Y sí, la decoré antes de pegarla. Porque me va a costar muchísimo trabajo ya pegada al cuerpo. Este, según yo, no lleva nada de brillito aquí. Entonces, vamos a tejerla. Voy a tejer en color blanco. Dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y hago... En la vuelta dos, una cadena y tejo. Un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. De la vuelta tres a las seis, vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto. Son doce puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la vuelta tres a las seis. Ok. En la vuelta siete, vamos a... Ah, rellené la manita. En la vuelta siete, vamos a hacer... Una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y nos da un total de... Nueve puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta ocho, a la vuelta doce, vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son nueve puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta trece, vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Estamos dejando esa cadena flotante para poner esta parte que agregamos. Esta. Entonces, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta catorce a la dieciséis, voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo y remato. Ok. Catorce a la dieciséis. Ok. Miren, ya rematé, ya rellené. No rellenen hasta arriba, dejen dos vueltecitas sin rellenar. Y vamos a hacer esto. Con color blanco, hago una cadena, jalo las puntas y hago esto. Me voy, viendo la manita hacia el frente de mí, me voy a las cadenas flotantes. Aquí está. Jalo la cadenita. Y hago una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. Hago un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Sale. Lo tejo y regreso. Dos, según yo son cinco. Tres. Cuatro. Y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta dos y tres, vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos. Los tejo. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Sale. En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena y tejo. Un punto bajo, una disminución cinco veces. Lo tejo y remato. Sale. Lo tejo y rematamos y regreso. Miren, ya está quedando el bombonchito que necesitaba aquí. Ok. Miren. Voy a tomar un pedacito de rojo de estambre cristal. Y entonces, me voy a ir a la primera vuelta de lo que agregamos, del bombonchito este. Y me voy una y dos vueltas arriba. Y me voy un punto para tu izquierda. Y hago los triangulitos. Vuelvo a regresar. Me brinco dos puntos. Me brinco tres. Me brinco dos. Arriba te brincas dos, pero aquí en los bombonchitos son tres. Así. Me brinco dos. Y acá me brinco tres. Me brinco dos. Y aquí me voy a donde empecé. Y saco acá. Sale. Y entonces, volteo o trato de voltear. Y trato de rematar aquí. Sin que se note el remate del otro lado. Ahí está. Si quieren, yo dejo tantito y lo introduzco. Y ya quedaron los dos brazos. Ok. Y ya quedaron los dos brazos. Ya que hicimos los dos brazos. Ahora vamos a hacer las piernas. Ok. Miren. Ahora vamos a hacer las piernitas. Antes que me digan algo. Es que si se ven los huequitos. Pero acuérdense que yo uso estambre corrientito. Si tú le pones estambre fino. Eso te ayuda mucho. ¿Por qué lo menciono mucho? Es que me han estado diciendo mucho de que es que no lo haces bien. Está mal hecho. No. Lo que pasa es que uso material muy, muy de baja calidad. Porque realmente es para lo que me alcanza. Pero yo lo que quiero es que tú aprendas a tejer la muñequita. Y tú le pongas los materiales un poquito mejores que lo que yo le puedo poner. ¿Sale? Entonces, aquí el chiste es que yo te enseñé a tejerla. Y tú le pones el material que gustes. Miren. De hecho, hice el zapatito. No sé si va así. Pero yo le puse adornito rojo. Porque en sí, en la foto de la chica que interpreta el papel. Yo no le vi los zapatos. O sea, no le vi los zapatos. Pero creo que combinan muy bien. Entonces, primero vamos a hacer la piernita. La primera pierna sí se remata. La segunda no. Entonces, vamos a hacer la otra piernita. Y es que como el estómago es un poquito, les digo, de baja calidad. Hay partes que vienen muy grueso. Hay partes que vienen delgadas. Entonces, por eso queda así. Y no es pretexto. Vamos a comenzar con dos cadenas. Y en la segunda cadena, tejemos seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierran la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta dos, jalo. Digo, jalo. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos da un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. En la vuelta cinco. Voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos. Los tejo y regreso. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta seis y siete, vamos a tejer punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos, pero en esta ocasión vamos a tomar el punto completo. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta ocho, vamos a hacer una cadena, seis disminuciones, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y tejo doce puntos bajos. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. Y me da un total de dieciocho puntos bajos. En la vuelta nueve, hago una cadena, cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, y tejo una disminución tres veces y me da un total de quince puntos bajos. Lo tejo, relleno y regreso. Ok. De la vuelta diez a la dieciocho, tejemos punto por punto, lo tejemos y regresamos. Rematamos la primer pierna y la segunda no. Ok. Antes de terminar la vuelta dieciocho de la segunda pierna, voy a cambiar el color a color blanco. Para las que no sepan, yo lo voy a hacer en el video. Ok. Antes de cerrar la vuelta, hago esto. Voy a cortar. Y vamos a cambiar a color blanco. Doblo la punta del estambre y jalo y cierro la vuelta. Jalo el carne y hago un amarre. Así. Ok. Entonces, déjenme rellenar la piernita y regreso. Ok. En la vuelta diecinueve, jen, pongo mi reglita porque me pierdo. En la vuelta diecinueve, hacemos una cadena, tejemos nueve, ah, no, diez puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y tejo tres cadenas, hago esto, y tejo tres cadenas, hago esto, y tejo 15 puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y tejo tres puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, 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 y trece. A ver, espérame. Creo que ahí está. Va una, dos y tres. Y tejo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta, veinte. Ay, vi algo raro en mi jardín. Hago una cadena, diez puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y tejo tres puntos bajos. Ven, las tres cadenas flotantes que dejé en medio. Luego tejo quince puntos bajos en la segunda pierna. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Y tejo tres puntos bajos en la parte de en medio. Uno, dos y tres. Y tejo cinco puntos bajos en la segunda pierna. Dos, tres, cuatro y cinco. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. Ok. En la vuelta, veintiuno y veintidós, voy a tejer punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos que me dio en la vuelta anterior. Entonces, tejo treinta y seis puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta, cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Ok. En la vuelta veintitrés vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos. Tres, cuatro. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta veinticuatro a la veintisiete vamos a tejer punto por punto. Son treinta puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. Y cierro con un punto deslizado. Ay, perdóname. Mi cerebro se fue a blanco. Ok. Entonces, de la vuelta veinticuatro a la veintisiete, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. Miren. En la vuelta veintiocho vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso tres puntos bajos una disminución y regreso ok en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto son 24 puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado ok vamos a tejerlo y regresamos de la 29 a la 31 ok ok vamos a pegar en la vuelta 32 los bracitos vamos a tejer una cadena y tejo dos puntos bajos y tomo la mitad del bracito lo o sea lo parto a la mitad lo doble en la mitad y atraviesa y voy a unirla por cuatro puntos bajos lleva uno atraviesa 2 vamos 4 ok y tejo ocho puntos bajos 3 4 5 7 8 y lo parto a la mitad atravieso y hago 1 2 3 4 ok y tejo 6 puntos bajos 1 2 4 5 y 6 y cierro la vuelta ok ok en la vuelta de 33 vamos a hacer una cadena dos puntos bajos una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena 3 puntos bajos una disminución un punto bajo 2 disminuciones un punto bajo una disminución 3 puntos bajos una disminución y cierro con un punto deslizado y ya quedó ok en la vuelta 35 voy a hacer una cadena 5 puntos bajos 2 3 4 5 una disminución una disminución ahí en la vuelta anterior quedaban 13 puntos bajos aquí ahí luego ya sigo 6 puntos bajos 2 3 4 5 y 6 dándome un total de 12 puntos bajos ok aquí en la vuelta 36 voy acá en la vuelta 35 antes de cerrar cambio a color carne ok ya saben antes de cerrar la vuelta doblo la punta del estambre carne cierro jalo el blanco y hago un amarre el blanco con el carne ahí está en la vuelta 36 aquí para las que quieran le pueden poner un soporte de silicón a la muñeca lo clavan lo más que puedan y lo dejan fijo y ya con eso se soporta la cabeza ok entonces en la vuelta 36 vamos a hacer punto por punto son 12 puntos bajos los tejo y regreso yo en mi caso le voy a poner una banderilla pero es para una persona adulta la muñequita ok entonces pero esto lo clavo después lo tejo y regreso ok en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 39 voy a tejer ah no 38 38 perdóname en la vuelta 38 hago una cadena un punto bajo un aumento 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos ok lo tejo y regreso sale un punto bajo un aumento y regreso ok en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena un punto este 5 puntos bajos un aumento 3 4 5 y el aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena 6 puntos bajos un aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto son 48 puntos bajos en cada vuelta cada vuelta cada vuelta la tejo con la empiezo con una cadena y la termino con un punto deslizado lo tejo y regreso de la vuelta 41 a la 51 48 puntos bajos en cada vuelta ok en la vuelta 52 en la vuelta 52 hacemos una cadena 6 puntos bajos una disminución 3 4 5 6 y la disminución 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos 4 5 6 y la disminución lo tejemos y regresamos ok en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena 5 puntos bajos una disminución 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos es que no no agarro bien ahí está y lo tengo que tomar bien ok 5 puntos bajos una disminución 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 54 vamos a tejer una cadena 4 puntos bajos 4 puntos bajos una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos lo tejo y regreso vayan vayan rellenando ok ya introduje el palito que sostiene el cuello que todavía lo rellene mucho pero a ver en la vuelta 55 tejo una cadena 3 puntos bajos una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos 2 3 y la disminución lo tejo y regreso ok no les enseño como quedó porque le pongo este silicón líquido y lo clavo que atraviese el cuello para que sostenga la cabeza ok en la vuelta 56 mientras vayan tejiendo vayan rellenando tejo una cadena 2 puntos bajos una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta 57 vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo una disminución 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos lo tejo y regreso sale acuérdense que subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta ok en la última vuelta vuelta 58 tejo una cadena y tejo 6 disminuciones ok lo tejo remato pero dejando estambre para poder cerrar el círculo de arriba ok ahí espérenme que algo hice mal ahí entonces lo tejo y regreso sale ok miren ya terminé lo que es el cuerpo ok entonces no le voy a poner orejas porque lleva la corona ok la corona va así que todavía no sé cómo hacerla bueno tengo una idea voy aquí pues sí ok son 10 11.5 y voy a hacerlo de 8.5 centímetros a ver déjenme sí entonces ah pero espérame de 10.5 son 5.3 3 5.3 es el el centro entonces hago esto así ok esto va a ser como de un centímetro vamos bien y saben que necesito necesito un como transportador algo así que me ayude a marcar bien los círculos y aquí a ver si me sale creo que creo que sí me salió exacto vean así así es la corona si me salió entonces voy a hacer la otra parte vamos a necesitar una así como que masking bueno durex voy a cortar de aquí acá una tirita déjenme así alcanza miren como lo voy a medir si 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 me alcanza entonces hacemos una tiritas de un centímetro cada una ahorita les digo de cuántos y entonces de 16 centímetros de largo de 1 por 16 más o menos si quieres métele 17 centímetros que más vale que sobre que falte ok y entonces corto así y esto va a ir así y da vuelta aquí ok podemos tomarlo como un centímetro y tomamos la regla por acá y doblo y entonces esto va a quedar así y miren le falta un centímetro entonces hago esto así más o menos a ver si queda exacto y entonces lo pego rodeándolo con el diurex así sale ahorita lo pego dejen hago la otra parte ok miren como lo estoy pegando estoy haciendo esto así doblo pero hago esto tomo un diurex se supone que lo tomo y hago esto lo pongo de tal manera que la orilla la sostenga con el diurex y la otra mitad también así entonces que hago con mi mano ayudo a pegar esto el diurex que queda suelto voy rodeando con el cartoncito así ok aquí en la parte final voy a hacer esto corto el excedente y vean ok entonces ahora voy a hacer esto pero antes saben que voy a hacer lo voy a recortar con fieltro y me van a decir y la orillita no hay problema porque se acuerdan que les dije que es un centímetro por 17 centímetros entonces yo puedo hacer una tirita de fieltro y no habrá problema aquí ahorita le pegamos así hago esto y ya quedó ok pueden reforzar si quieren reforzar por dentro lo pueden hacer entonces voy a hacerlo a un lado y lo marco en fieltro blanco lo recorto y regreso ok miren hago un lado es que me estaba acordando que la corona lleva esto y lo lleva por toda la orilla entonces vamos a hacer esto voy a pegar esto pero este lo vamos a pegar así a ver si me sale ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás aquí estás hago esto ok y saben que lo hago también del otro lado antes de y vamos a poner este aquí Y ya está. Así, ahí está. Y ya quedó. Este realmente no me importa que quede así, porque es que miren, esta tira va a ir así. Ay, no, no la llena toda. Déjenme así al otro adorno que tengo y lo llena. ¿Saben qué? Sí voy a tener que forrarla. ¿Por qué no? No, no llego a cubrir todo la orilla. Pero voy a ver cuál de estos dos me queda más bonito. Si este o este. Este se me hizo muy llamativo. Y pensé que eran iguales, oigan, pero no. Ok, te dejo en la cajita de descripción en donde los compré, en Temu, para que tú los puedas conseguir, ¿sale? Este, te lo dejo. Ahí conseguí muchos modelos de este tipo de encaje, se llaman. Y este, y te lo dejo en la cajita de descripción. Entonces, miren. ¿Qué vamos a hacer? Ya que está así, con silicón líquido, voy a poner por toda la orilla y parte de en medio. Así. Y lo coloco, con mucho cuidado, porque si tú le apachurras, este, todo se viene abajo, porque está fresco. Entonces. Hago lo mismo del otro lado. Así. Así. Y corto la tirita de un centímetro por 17 o 18 centímetros. Que acuérdense que prefiero que sobre, a que me falte al rodear. Las recorto y regreso. Ok. Miren. Estoy viendo algo. Que creo que estos adornos van aquí. Van en medio. Entonces. Este es el que más se presta. Y voy a ver. Y es por ambos lados. Vean. Pongo el silicón. En la orilla. Y entonces. La mitad. Del adornito. Va aquí. Dejen agarrar las pinzas. Y así. Con mucho cuidado. Lo vamos a ir poniendo. Así. Lo pego en ambos lados. Y regreso. Ok. Miren. Ya quedó. Tengo que dejar que tantito que se seque. Pero ya quedó. Entonces. Vamos a poner piedritas. Más o menos así. 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 Las voy a colocar. Aquí. esta va aquí esta va acá me faltó una de estas que no tengo bueno así algo así y tengo que rodear esto con las este con estas chiquititas ok lo pego y regreso ok miren ya quedó y quedó más o menos porque este llevaba unos adornos plateados aquí pero no tengo hilo delgadito plateado como para ponerlo pero vean quedó así y esto va así 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 vean la hermosura ahora la parte de abajo lo voy a tejer ok y va cubierto hasta acá y aquí lleva algo así como en pico pero vean me encantó como quedó este ahora vamos a hacer el otro zapatito que espere y vean sale así entonces ya quedó tenía mis dudas pero ya quedó entonces vamos a a tejer el otro zapatito ok vamos a comenzar con el estambre blanco en la corona le falta ponerle lo que son las perlitas y las lentes las Shakiras pero eso al final ya que esté puesto el este la corona y terminada la muñequita vamos a hacer dos cadenas en la segunda cadena tejo seis puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y cierro con un punto deslizado jalo y en la vuelta dos subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto lo tejo y regreso me da un total de doce puntos bajos en la vuelta tres hacemos una cadena un punto bajo un aumento seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena dos puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de veinticuatro puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta cinco hago una cadena tres puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de treinta puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta seis vamos a tejer punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena son treinta puntos bajos los tejo y regreso punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena ok en la vuelta siete y ocho vamos a tejer punto por punto pero tomando el punto completo sale son treinta puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok en la vuelta nueve vamos a hacer una cadena siete disminuciones dos tres cuatro cinco seis y siete y tejo dieciséis puntos bajos y me da un total de veintitrés puntos bajos lo tejo y rematamos ok vamos a tejer y regresamos ok miren ya remate y en donde estaban las disminuciones puse tres piedritas ok entonces nada más como se me sienta vamos a ponerle el zapatito ahí está y ya quedó entonces voy a dejar que se seque mientras este hacemos el trajecito ok vamos a tejer treinta cadenas más una treinta y dos cadenas más una perdónenme para que quede un poquito holgada y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto son treinta y dos puntos bajos los tejo y regreso sale ok miren de la vuelta dos a la cuatro voy a tejer punto por punto no sé si hasta la cuatro o la cinco pero tentativamente es hasta la cuatro y tejo giro el tejido subo con una cadena y tejo punto por punto son treinta y dos puntos bajos en cada vuelta es que sentí que me picaba algo y ya sé ok lo tejo y regreso ok miren voy a agregar dos vueltas más entonces serían vueltas cinco y seis punto por punto es que estoy viendo que este lleva el adorno llevo el adorno aquí y tengo que meter el mismo adorno que metí en la corona entonces uno va aquí y el otro va acá abajo así y entonces si le pongo poquitas vueltas pues no no va a lucir entonces por eso le tengo que poner dos vueltas más ok lo tejo y regreso sale así ahí es que estoy viendo lo de las florecitas pero yo creo que si las voy a formar con estas a ver cómo me va y entonces lo tejo y regreso dos vueltas más entonces sería de la vuelta uno a las seis punto por punto son treinta y dos puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok en la vuelta siete vamos a girar el tejido y voy a hacer esto una cadena y tejo tomando la parte de atrás de la cadena un punto bajo un aumento lo tejo y regreso ok en la vuelta ocho giro subo con una cadena y tejo dos puntos bajos un aumento por toda la vuelta no necesitas contar ok si ya desbarate es que quedo muy pegadita y no la quiero pegadita la quiero como un poquito ampone el vestidito para que se vea bonito entonces lo tejo dos puntos bajos un aumento y regreso ok ahora giro el tejido en la vuelta anterior era este tomando el punto completo perdónenme se me pasó en la vuelta nueve a la veinte vamos a tejer punto por punto espero que con la vuelta veinte si llegué hasta el piso lo voy a tejer y regreso de la vuelta nueve a la veinte punto por punto tomando el punto completo ok lo tejo y regreso ok miren llegué a la vuelta veinte no yo creo que le voy a agregar unas seis vueltas más yo creo que hasta la vuelta veintis seis día perdiz bueno o sea mínimo entonces es que si decimos aquí en México día perdiz entonces dejen agrego seis vueltas más y ya depende ustedes a largo que quieran si tiene que ser más larguito que por lo menos pues me gustaría que se lucieran los zapatos pero estoy viendo eso entonces las tejo y regreso de la veintiuno a la veintiséis ok miren ya ya completé la vuelta este veintiséis miren dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro y veintiséis que vamos a hacer voy a rematar pero dejo estambre para poder cerrar el vestido ok vean quito la marca y vamos a ver la foto de la muñeca ok miren en esta parte vamos a hacer esto voy a pegar en la orilla el dorado en donde hice la cadena hacia atrás os deje el punto atrás de hecho se ve se ve marcado esta ahí es donde voy a pegar esto y en la parte de arriba pero antes de pegar la parte de arriba necesitaríamos pegar este así entonces primero pegamos este y vamos a ver cómo queda el de arriba porque tendría que pegar primero el listón el tirante y luego ya pegar esta de arriba miren lo voy a cortar así hasta aquí y luego la de abajo así 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 hago esto con silicón lo voy a pegar si tú quieres coserlo también lo puedes coser ok ay perdóname hago esto así ahí así así procurando que quede libre el punto de la orilla para poderlos coser y cerrar la vuelta ok así y necesitamos poner florecitas no sé si poner estrellitas así en esta parte es que en la parte de en medio lleva otra vez esto así y bien doblo la mitad y es aquí así 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 no me dove no me dove más vale dos veces lo checo y aquí y entonces hago esto así así ok y aquí pensé poner las flores y están las estrellitas miren llevo florecitas pero no tengo florecitas entonces voy a poner estrellitas en el vestido aquí aquí y dos del otro lado aquí y aquí y aquí ok y entonces aquí abajo también lleva florecitas y entonces necesito y entonces necesito pegar también lo de los tirantes pero los tirantes los voy a dejar al último porque necesito miren así aquí aquí atrás lleva también puras tiritas rojas pero eso ahorita lo bordamos y entonces aquí los empiezo a centrar así así y así ok así van a quedar a ver ay no se aleja así y esto va así y lleva los tirantes pero eso los quiero pegar antes ya de que haya terminado de decorar todo el vestido ok entonces voy a hacer florecitas más o menos no va a quedar igualita porque no tengo tantas y necesito bordar esta orilla ok miren necesitamos tejer cinco tiritas en rojo entonces hacemos un nudo dejo libre la la vuelta uno para que podemos pegar el otro y hago un punto atrás me brinco este y avanzo un poquito así y me brinco al siguiente punto y hago clavo y me voy hacia atrás y subo me voy hacia un lado y hago esto y hago esto estoy utilizando estambre cristal en color rojo con dorado si tú lo consigues en plateado es mejor que sea rojo con plateado entonces me voy hacia aquí al lado y así y hacemos cinco tiritas nada más nada más ok y va la última me voy al de al lado así ok ya quedó vamos a rematar y lo hacemos en ambos lados corto y vamos a tejer una línea aquí aquí abajo empiezo desde la segunda línea de la segunda vuelta de aquí para acá y voy a hacer esto así como hice las mangas vamos a hacer las de aquí abajo ok espérame que aquí espérame vamos a hacer esto espérame ahí corto poquito ahí está y entonces son 1, 2, 3 1, 2, 3 y acá arriba brinco 2 3 también y brinco 3 y brinco 3 ok así lo hago se me acabó el estambre remato y sigo ok así lo corto y regresa lo hago por toda la orilla ok miren voy a hacer florecitas y voy a poner unas acá también voy a poner aquí llevaba tres pero voy a poner nada más aquí abajo pongo el centro con plateado aquí está uso mis pinzas ahí y alrededor pongo seis rojas bien así entonces pongo las rojas ok y así lo voy llenando todo alrededor y voy a poner aquí en medio de cada ondita voy a poner este blancas o sea de transparentes ok ahí está pongo las otras tres y así me voy toda la orilla ok miren ya hice las florecitas se suponía que eran tres florecitas pero creo que no había este estas son las únicas piedritas que conseguí pero si tú las consigues pequeñitas pues ya le pones las tres este necesito hacer flores más pequeñas voy a ver si junto aunque sea de unas cuantas con este tamaño pequeño y hacerlas salteaditas aquí entre cada flor y les puse aquí ya también las tiritas en blanco o sea las piedritas en blanco y voy a poner salteaditas también este blancas en todo el vestido sale entonces voy a hacer esto voy a hacerlo a esta altura son dos cuatro seis ocho diez entre 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 la once y doce uy es que si cuesta mucho así y que quede más o menos en medio de las dos flores entonces vamos a hacer esto ojalá me alcancen las piedritas rojas las blancas si tengo ay espérenme ya sé tengo corazones pero a ver si sirven así así ahí está yo sé que cuesta mucho trabajo pero va a quedar hermoso de veras tiene que quedar así como con mucho detalle el vestidito este tipo de muñecas si son un poco caras por todo el detalle que tienen las muñecas y te las enseño para que tú puedas hacer otro tipo de vestido de novia o de 15 años y que le pongas mucho detalle vean así quedó lo ideal era haber conseguido estas florecitas y haberlas puesto pero no tengo en rojo entonces tengo corazoncitos que me pueden servir dejen veo ay necesito hacer un collar de este de Shakira roja para este de este para la muñeca entonces este dejen dejen veo si aquí ay dejen busco los corazones miren tengo estos corazoncitos y estos si me sirven entonces vamos vamos hacerlo aquí y hago uno de corazones y hago uno de piedritas así hoy miren los uso de pétalos así ay es que esto es muy laborioso y todavía no termino la muñeca porque me falta lo de la cabeza ahí está vean y tenía unas ganas de hacer a esta muñequita porque desde que me la pidieron dije ay sí sí me aviento a hacerla la verdad se me hizo como que es de esas muñequitas que uno desea hacer pero fervientemente miren cómo se ve creo que sí quedó ya vieron y entonces así lo hago todo alrededor y regreso y vamos a hacer salpicaditas las piedritas en blanco así tengo de otros tamaños entonces voy a ponerle de varios tamaños y regreso ok miren ya terminé y entonces vamos a unir el vestido con así ven que deje estambre para unir así así ya en sartén y entonces esto va así 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 y vamos a unir cadena por cadena el vestido ok así lo uno y regreso sale así a extensarte unas cuentas para el collar que lleva ok y fue todo lo que hice así ok miren corte para poner los tirantes entonces pongo silicón en ambos lados y con mucho cuidado lo pongo en el hombro ahí y atrás va cruzado ahí está ahí está así así va como en v así lo despegué sí me imaginé ok y se acuerdan la que habíamos puesto aquí así lo pego y regreso ok miren ya quedó el vestidito se ve hermoso la verdad espérenme no puedo ahí está vean ok entonces vamos a hacer lo que va aquí en la cabeza este hice ahí espérenme tengo este collarcito que va por aquí abajo aún no sé cómo lo voy a pegar la verdad y hice dos tiritas así que van como por aquí dejen a ver si pega aquí y acá esa mosca así ok y esta la voy a pegar aquí perdón perdón la mosca es que ay y entonces ahorita corto el hilito no lo voy a dejar así pero lo tengo que dejar ahorita así para que pegue y entonces ya que hice esto los hilitos los pego al ratito los corto al ratito ok lo dejo así así dos aquí o sea pegué esto aquí y esto lo hago un lado y dejo que se seque ahora vamos a tejer lo de la cabeza ok vamos a comenzar tejiendo dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y cierro con un punto deslizado ok en la vuelta dos subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos lo tejo y regreso sale en la vuelta tres vamos a hacer una cadena un punto bajo un aumento seis veces y nos da un total de dieciocho puntos bajos ahí lo tejo y regreso un punto bajo un aumento y regreso ok en la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena dos puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de veinticuatro puntos bajos lo tejo y regreso sale ok en la vuelta cinco vamos a hacer una cadena tres puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de treinta puntos bajos lo tejo y regreso sale ok en la vuelta seis vamos a hacer una cadena cuatro puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de treinta y seis puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta siete voy a hacer una cadena cinco puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de cuarenta y dos puntos bajos estoy haciendo el aumento lo tejo y regreso ok en la vuelta ocho vamos a hacer una cadena seis puntos bajos un aumento seis veces y nos da un total de cuarenta y ocho puntos bajos lo tejo y regreso sale ok de la vuelta nueve a la dieciséis vamos a tejer punto por punto hoy déjenme cierro el silicón no lo cerré ok lo marco y regreso son cuarenta y ocho puntos bajos en cada vuelta cada vuelta la subo con un punto con una cadena y lo cierro con un punto deslizado ok lo tejo y regreso de la nueve a la dieciséis ok en la vuelta diecisiete vamos a hacer una cadena un punto bajo un punto doble bajo bueno más bien dos puntos dobles bajos un punto alto un punto doble alto un punto alto dos puntos dobles bajos y un punto bajo ok y hago un punto deslizado corto y remato esta este pedacito lo clavo y lo mando para atrás así así y entonces vamos a hacer esto con mucho cuidado hago esto y trato de centrar el piquito y vean empujen un poquito la cabeza hacia hacia así como apretarla y ya quedó y luego la metemos creo que los cachetes me fallaron quedó un poquito apretada pero no importa ok entonces con mucho cuidado lo quito pero vamos a pegar esto con el silicón voy a pegar ok volteo así vuelvo a voltear y voy a hacer pegar los ojos ok así me falta hacer la naricita pero bueno vamos a hacer la nariz para hacer la nariz necesitamos hacer dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 y cierro con un punto deslizado jalo y corto rematamos y hago un amarre con las dos puntitas así y empujo el centro hacia arriba y los lados hacia abajo corto y vamos a hacer esto ok pongo el silicón y aquí pongo los ojitos ok ok los sostengo y espero diez segundos a que se ok miren las cejas las voy a hacer en negro porque la actriz las tiene en color negro ok así le le puse chapitas ahí si ustedes le ponen las chapitas con colorete a ver 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 y aquí abajo los clavos así y así y hago las pestañas del otro lado ok ok entonces ya quedó y entonces voy a tratar ay es que esta parte de aturarla así ok entonces ya que está así con mucho cuidado voy a poner el silicón espérenme esto va acá abajo no quedó esto ahí está ahí está ay es que saben que cuál es el problema el ponerle el silicón entonces miren lo que voy a hacer con mucho cuidado empujo y pongo el silicón empujo tantito la cabeza y pongo el silicón esto es como muy delicadito porque así voy a atorar la corona ahí está espero que sí quede dejo que seque y regreso entonces estoy cortando el encaje sale más o menos espérenme yo lo medí así que quede volando ay perdóname que quede volando como donde empieza el vestido de aquí entonces hago esto y corto varias tiritas para que quede el velo de la parte de atrás si tú tienes un encaje más grueso eso te ayudaría muchísimo yo no lo tengo entonces estoy utilizando este y voy a hacer los pegaditos para que quede como un grueso así y entonces en la parte de atrás aquí pongo silicón pero si se fijan nada más lo puse en la parte de la coronilla no lo puse espérenme mis pinzas no lo puse en toda la orilla de la cabeza así a ver a ver así 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 y ya quedó ok miren ya quedó mide 32 centímetros de alto de la punta de la corona hasta los pies ok los zapatitos no se ven mucho pero también tienen piedritas espero que te haya gustado que compartas mis videos que me regales una manita arriba un lindo comentario la verdad me encantó esta dama de la corte rusa del musical de Anastasia vean la parte de atrás de veras que si es mucho el detalle vean el vestido todo lo rodea con adornos o sea no nomás puse enfrente todo rodea con adornos espero que te guste tiene su collar rojo vean espero que te guste que me regales una manita arriba un lindo comentario y si no estás suscrita o suscrito ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te den aviso de cada vez que yo suba un video sale nos vemos y sigue tejiendo